Yo, guau guau, salseteo papi, mi cambio martí, gracias a ti, me gusta la salsa, se lo aguantó, de tu vida, amén. Me quieren ver, ellos me quieren ver, tirado en el piso y no van a poder. Me quieren ver, ellos me quieren ver, tirado en el piso y no van a poder. Aquí seguimos trabajando con la frente en alto, cantando realidades directas del asfalto, siempre representando y aquí no me canso, latinos, divinos, caribeños y asesinos. Yo, sé que a mi flow como vengo yo y tengo lo que te gusta, soy el Mr. Bugalú, el gollo que te la frustra, soy el camasotra que a la nena le gusta. Yo, soy de la cara, tengo barrios que les debo mucho, donde yo nací y por eso lo quiero mucho, y ahí soy un guerrero por eso trabajo y lucho. Yo, sé claro, con lo claro, nunca me confío en nadie, y vele pa' que no lo vele en boca con lo falso, con lo falso. Andan como moscas, como garrapatas. Me quieren ver, ellos me quieren ver, tirado en el piso y no van a poder. Me quieren ver, ellos me quieren ver, tirado en el piso y no van a poder. Me quieren ver, tirado en el piso y no van a poder. Hipócrita, no me hables más, cállate la boca, échate el payas. Tú no estás en nada, lo tuyo es pura mierda y habla abuelona. Cuando me doy la espalda, me tiran por detrás, puro bla, 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 y no haces nada. Cuando me doy la espalda, me tiran por detrás, puro bla, 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 y no haces nada. Y a la gente mentirosa, no se le fará bola. Y a la gente embutera, no se le fará bola. Y a la gente traicionera, no se le fará bola. Y a la gente bochichera, no se le fará bola. No se le fará bola. Cuánto falso en la vida. No se le fará bola. Cuánto hipócrita. No se le fará bola. Cuánto traidor. No se le fará bola. Me quieren, ellos me quieren ver. Tirado en el piso y no van a poder. Me quieren ver. Ellos me quieren ver. Tirado en el piso y no van a poder. Me quieren ver. Ellos me quieren ver. Tirado en el piso y no van a poder. Me quieren ver. Me quieren ver. Ellos me quieren ver. Ellos me quieren ver. En el piso y no van a poder. Gracias.